Vamos a seguir resolviendo problemas del examen 2, que es el examen de ingreso a la universidad. Recuerden que estos problemas son problemas reales, problemas que han venido en versiones anteriores del examen, tanto de años anteriores como de este año 2020, y que probablemente les van a servir como guía para exámenes del 2021 en adelante, ¿vale? Porque el Ceneval tiene muchos ejercicios, una gran variedad de ejercicios de práctica, pero muchas veces reutiliza algunos de sus ejercicios y los pone en el examen. Entonces, que no les sorprenda si llegan a encontrar algún ejercicio en el examen que sea parecido a estos que estamos viendo, o que incluso sea el mismo, ¿vale? Y no se trata de memorizarlo, sino se trata de tener las herramientas para poder resolver un problema que se parezca a alguno de estos que tenemos aquí, que cubra los temas del examen 2, ¿de acuerdo? Bien, vámonos con el ejercicio del lado izquierdo que dice, un comerciante compró 500 sombreros a 3 pesos cada uno, de esos 500 vendió 300 sombreros a 3.5 cada uno, 80 los vendió en 2.25 cada uno, y el resto a 2.15 pesos cada uno. La pregunta es, ¿cuál es el promedio de pérdida por sombrero? Ok, bueno, para yo poder encontrar este promedio, este promedio de pérdida de cada sombrero, ya de entrada, como me está pidiendo, el promedio de pérdida me está dando a entender que lo que invirtió el comerciante al comprar 500 sombreros en 3 pesos cada uno, no lo pudo recuperar, vendió todos los sombreros, claro que sí, y los vendió a diferentes precios, pero ahorita que hagamos cuentas, nos vamos a dar, ahora sí que cuenta, ¿verdad? de que perdió dinero, ¿verdad? Por eso nos pide un promedio de pérdida, porque perdió dinero. ¿Cómo vamos a sacar este promedio de pérdida? Para sacar el promedio de pérdida, lo que necesitamos hacer es la siguiente división, ok, promedio de pérdida por sombrero, ajá, nos dice que es por sombrero, entonces, tendría yo que saber primero el valor de la pérdida, ajá, el valor de la pérdida, es decir, cuánto dinero perdí, y eso lo voy a dividir entre el número de sombreros, ok. En el momento que yo sepa cuánto perdí y lo divida entre el número de sombreros, entonces voy a obtener cuál es el promedio de pérdida, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a encontrar este valor de pérdida, ¿por qué? Porque el número de sombreros ya lo tenemos de manera rápida, dice un comerciante, compró 500 sombreros, es decir, compró 500 sombreros y entonces podemos asumir que el número de sombreros es 500. Obviamente, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que también vendió todos los sombreros, entonces, si estamos tomando en cuenta los 500 sombreros, ¿sale? Entonces, ese dato ya lo tenemos. Vamos a calcular el valor, el valor de la pérdida. ¿De cuánto fue la pérdida? ¿De cuánto dinero fue la pérdida? Muy bien. De entrada, vamos a ver, cuando el comerciante compró 500 sombreros a 3 pesos cada uno, entonces, él invirtió, invirtió, pues si compró 500 sombreros a 3 pesos cada uno, significa que invirtió una cantidad de 1.500 pesos, ¿ok? Él invirtió 1.500 pesos para comprar esos sombreros, pero cuando hizo las ventas, cuando hizo las ventas, pues vendió en diferentes precios, dice que vendió 300 sombreros en 3 pesos, en 3.50, 300 por 3.50, 3.5, eso nos va a dar un valor. Luego, 80 sombreros los vendió a 2.25, si nosotros multiplicamos nos va a dar otro valor, y el resto a 2.15 cada uno. ¿Cuál es el resto? Bueno, si aquí ya vendió 300 sombreros, si aquí ya vendió 80, 300 más 80 son 380, y 380, ¿cuántos me faltan para llegar a los 500? Que ese sería mi resto, sería un total de 120 sombreros. El resto de sombreros, es decir, los 120 sombreros, los vendió a 2.15 pesos cada uno. Obviamente, por la venta de estos sombreros a diferentes precios, pues nos va a dar un diferente resultado, ¿verdad? Vamos a ir viendo entonces cuánto fue lo de las ventas, 300 por 3.5, me da 1.050 pesos, ¿ok? Por los 80 sombreros a 2.25, me da 180 pesos, ¿verdad? Y por los 120 sombreros a 2.15, eso me da 258 pesos. Estos fueron los resultados de las ventas de los sombreros. Si yo quiero saber cuál es mi total de la venta, o mis ganancias, ¿verdad? Entonces tendría yo que sumar estos resultados. 1.050 más 180 más 258, eso me daría un total de 1.400, 1.488 pesos. Es decir, cuando ya vendió todos los sombreros, el comerciante obtuvo un valor, una cantidad de 1.488 pesos. Pero si él invirtió 1.500 pesos, si él gastó 1.500 pesos para comprar los sombreros, si después de las ventas obtuvo 1.488, significa que no obtuvo ni siquiera lo que había invertido. Por eso es que es una pérdida, por eso es que perdió dinero. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de la pérdida? Pues simplemente restando 1.500 menos 1.488. Entonces, ¿cuál es el valor de la pérdida? Es 1.500 que fue lo que gastó menos lo que vendió. Y entonces, si a 1.500 le quitamos 1.488, me quedan un total de 12, ¿ok? Esos 12 pesos los perdió. Esos 12 pesos los perdió, ¿verdad? Y bueno, ya ahora sí podemos entonces encontrar el promedio de pérdida. Quedamos que el promedio de pérdida lo íbamos a encontrar haciendo una división entre el valor de pérdida, que en este caso son 12 pesos, entre el número de sombreros, que ya habíamos quedado que son 500, ¿verdad? Entonces, para encontrar el promedio de pérdida, hay que hacer esta división. Voy a borrar aquí, y aquí es como concluyo el ejercicio. Voy a dividir el valor de la pérdida, que fueron 12 pesos, entre el total de sombreros, para que entonces yo sepa de cuánto es el promedio de pérdida por sombrero. Y eso me da un total de 0.024. Ahí está. Esta es la respuesta correcta de este ejercicio. Si observan sus opciones de respuesta, la respuesta correcta se encuentra en la tercera opción que está aquí. 0.024. ¿Ok? Nada más para que lo tomen en cuenta y puedan resolver su ejercicio de manera adecuada. Muy bien, vámonos ahora con el siguiente reactivo del lado derecho que dice, si m es mayor que n y n es mayor que 0, entonces... Y tenemos que elegir cuál de estas cuatro opciones se cumple. Aquí nos plantea una condición. El valor de m es mayor a n y el valor de n es mayor a 0. Y tengo que ver cuál de las cuatro condiciones se cumple. Lo que yo puedo proponerles es que le asignen valores a m y a n al azar, obviamente que cumplan estas condiciones, y entonces se pongan a revisar las operaciones que tenemos aquí, a ver cuál de ellas se cumple. Ok, entonces vamos a ver, yo a m le voy a dar el valor de 2 y a n le voy a dar el valor de 1. ¿Por qué? Porque 1 es mayor que 0 y 2 es mayor que 1 y también es mayor que 0. ¿Sale? Entonces, para no romper la regla, pues yo voy a elegir estos dos numeritos. Pude haber elegido números más grandes, pude haber elegido aquí a lo mejor un 20 y aquí un 10. 20 es mayor que 10 y 10 es mayor que 0. Claro que pude haber elegido otros números, pueden elegir los números que ustedes quieran. Lo que importa es que cumplan la condición. Pero yo elegí estos números pequeños porque son fáciles de manipular y sobre todo son fáciles de hacer operaciones con ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar. La primera opción nos dice que m entre n es mayor que 1. Vamos a ver. Si m vale 2 y n vale 1, esta división tiene que ser mayor a 1. Vamos a comprobar. 2 entre 1, 2. 2 es mayor que 1. Sí, se cumple. Podría ser esta la respuesta correcta. Pero vamos a verificar las de aquí. ¿Sale? Ahí está. Ahora dice que m entre n tiene que ser igual a 1. 2 entre 1 es igual a 1. Y como podemos ver, pues 2 entre 1 es 2 y obviamente 2 no es igual a 1. Por lo tanto, esta condición no se cumple. Esta ya la podemos descartar como respuesta correcta. ¿Ok? No podría ser respuesta correcta. Ahora, vámonos con el siguiente ejercicio. m entre n es menor que 0. Veamos. 2 entre 1 es menor que 0. 2 entre 1 es 2. Menor que 0. 2 es más chiquito que 0. Por supuesto que no. Por supuesto que no. No es menor que 0 el resultado de esa división. ¿Sale? Y m entre n es igual a 0. Para que esta división sea igual a 0, el numerador tendría que ser 0. Ajá. Porque ustedes recuerden que 0 dividido entre cualquier cosa sería 0. En este caso, pues m no es 0. m es 2. Y por lo tanto, 2 entre 1, pues no me da 0. Ajá. 2 no es igual que 0. Pero por lo tanto, esta opción tampoco se cumple. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta es esta que tengo aquí. ¿De acuerdo? La primera opción. Ahora, simplemente basta con utilizar otros números para m y para n. Que les digo, pueden elegir los que ustedes quieran. Y se van a dar cuenta que la única condición que se va a cumplir es esta que tengo en mi primera opción. En este caso, esta sería mi respuesta correcta. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo, un ejemplo extra. Imaginemos que no les di estos valores a m y a n. Imaginemos que les di otros valores. Suponiendo que les di, no sé, un 18 y un 3. ¿Ok? Por decir algo, 18 es mayor que 3. 3 es mayor que 0. ¿Ok? M entre n. 18 entre 3. Es mayor que 1. Pues 18 entre 3 es 6. 6 es mayor que 1. Por supuesto que sí. ¿Sale? Por supuesto que sí. Y así podría ir probando con otras parejas de números. Pero creo que ya, espero que ya me hayan entendido a lo que quiero llegar y lo que trato de explicar. ¿Ok? Este, 18 entre 3 no va a ser igual a 1. Por supuesto que no. 18 entre 3 no va a ser menor que 0. Ya vieron que no es menor que 0. Y bueno, la división de estos dos números pues tampoco me da 0. Entonces, esa es la respuesta correcta de este reactivo. ¿Vale? Ahí está. Entonces, bueno, pues simplemente hay que ir trabajando. Hay que ir resolviendo los ejercicios en la mayor posibilidad que se pueda muchachos. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. Entonces, vamos a resolver otro reactivo. Vamos a ver si tenemos otro reactivo por aquí. Ok. Pues hay ejercicios muy sencillos. Realmente hay ejercicios muy sencillos. ¿Vale? Por ejemplo, este que es un clásico. Que tiene que ver con multiplicación de binomios. Pero pues lo vamos a anotar aquí. Que pues es un ejercicio de práctica. Y ustedes lo que necesitan justamente es practicar. ¿De acuerdo? Es practicar, es entrenar. Recuerden que el hexami no es difícil. Hay ejercicios donde van a requerir más de un minuto para resolverlos. Y hay ejercicios donde los van a poder resolver en tiempo récord. ¿Verdad? Entonces aquí dice, resuelve, resuelve los binomios. Y entonces tenemos los binomios 4A más 2B por 6A menos 2B. ¿De acuerdo? A veces estas operaciones se pueden resolver con productos notables. A veces no. Yo aquí lo voy a hacer de manera tradicional. Este es un binomio porque son dos términos. Este es otro binomio porque son dos términos. Y este binomio está multiplicando a este de aquí. Por lo tanto, la operación principal es una multiplicación de binomios. Entonces es importante que aprendan a identificar qué tipo de operación van a realizar. Para que no se metan en problemas. ¿Sale? Entonces vamos a multiplicar término a término. ¿De acuerdo? Término a término hay que multiplicar. En este caso, como pueden ver, tengo que hacer 4 multiplicaciones. Hay que multiplicar los signos, respetando las leyes de los signos, los números y las letras. Y sumar los exponentes de las letras que sean iguales. ¿Vale? Hay que respetar todas esas leyes para que no haya ningún problema. Vamos a ver. 4a por 6a, más por más es más. 4 por 6 son 24. a por a es a cuadrada. 24 a cuadrada. Luego, más por menos, menos. 4 por 2 son 8. a por b, pues es ab. Aquí no puedo sumar los exponentes porque son letras diferentes. ¿Ok? Simplemente se escriben alfabéticamente. Luego, más por más es más, 2 por 6 son 12. b por a, a, b. Se escriben alfabéticamente. Y finalmente, más por menos, menos, 2 por 2 son 4. 4 y b por b es b cuadrada. Aquí sí sumo los exponentes porque estamos hablando de la misma letra. ¿Vale? Finalmente, ya que tenemos las 4 multiplicaciones realizadas, ahora simplemente reducimos los términos semejantes. ¿Vale? Porque comparten las mismas letras y esas letras tienen los mismos exponentes. Recuerden que esa es la característica de los términos semejantes. Muy bien. Lo demás, pues no es semejante. Entonces, 24 a cuadrada seguirá siendo 24 a cuadrada. Y los términos semejantes se suman o restan los coeficientes. Menos 8 más 12 me da más 4ab. La parte literal, las letras, siguen siendo las mismas cuando se reducen términos semejantes. Entonces, y, menos 4b cuadrada, pues sigue siendo menos 4b cuadrada porque no tiene términos semejantes. ¿Vale? Y esa es la respuesta correcta de este ejercicio. Aquí no les anoté opciones de respuesta, pero bueno, si esta fuera... Si esta es la respuesta correcta, pues tiene que aparecer en su examen, ¿verdad? Si este fuera su ejercicio, obviamente. Entonces, esa es la respuesta correcta. 24 a cuadrada, más 4ab, menos 4b cuadrada. Y probablemente, las otras opciones de respuestas, pues vengan con los signos cambiados, o vienen a lo mejor con otros coeficientes, ajá. Y entonces tienen que poner especial atención en las respuestas para no confundir y elegir una respuesta equivocada. Porque a veces sucede que ustedes resuelven perfectamente la operación en sus hojas de procedimiento y a la hora de seleccionar la respuesta correcta, la eligen mal. Entonces, tienen que perder los nervios y estar bien, bien al tiro con todos los detalles. Desde que resuelven el ejercicio hasta que colocan o encierran el del circulito o rellenan el circulito con la respuesta correcta del mismo. ¿De acuerdo? Soy el profesor Oliver, cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.